El municipio de Sonzón se perfila como destino turístico y para ello se vienen realizando diferentes gestiones con la gerencia de hoteles de gran prestigio a nivel departamental y nacional. Uno de los objetivos de este evento era el de promocionar a Sonzón como destino turístico para las personas que llegan a sus hoteles y que buscan nuevos destinos en el departamento de Antioquia. Son personas a las cuales en sus establecimientos, en sus hoteles, les llegan muchas personas del exterior, muchas personas que se quedan el fin de semana en la ciudad y no saben para dónde salir y queríamos que ellos vieran de que Sonzón es una muy buena oportunidad para que el turista, tanto nacional como extranjero, venga y conozca todos los atributos del pueblo. El turista que le gusta pueblear, el que le gusta el turismo de campo, el que le gusta la tradición. Hace días estamos viniendo, hemos traído varios grupos porque nos fascina Sonzón, su señorío, la gente, sus monumentos, el trazado de la ciudad tan perfecto. Creemos que Sonzón tiene mucho futuro. Lástima que ha sido un pueblo olvidado pues tantos años, porque gente que uno se imagina que ya conocía la ciudad, nunca habían venido a donde estamos trayendo. Primera vez pues que vengo acá a este municipio, estoy fascinado y digamos anodado con toda la historia que tiene, porque realmente no la conocía, entonces estoy muy emocionado de conocer parte de la historia colombiana y que mucha, mucha, prácticamente casi que toda se originó aquí en Sonzón. Entonces estoy, me gustó mucho, me gustó mucho y me gusta mucho el pueblo. El pueblo está realmente muy, la primera impresión que lo dijo es limpio, limpio, exageradamente limpio. Me parece muy bonito eso, muy chévere, muy agradable y culturalmente, arquitectónicamente, todavía se conserva mucho y me gusta mucho el pueblo. La visita de estos hoteleros sirvió también para generar un intercambio de conocimientos en materia hotelera, buscando fortalecer estos servicios en el municipio. A nivel particular del hotel también es empezarnos a medir, a medir con personas que llevan muchos años en el sector, que tienen hoteles, inclusive algunos de ellos cinco estrellas, donde ellos vengan y nos den su opinión de qué estamos haciendo bien y qué es lo que tenemos para mejorar. Una tertulia con diferentes personalidades del municipio y un recorrido por los sitios más representativos de la localidad fueron algunas de las actividades organizadas por parte del Hotel El Tesoro, anfitrión del evento.